El 1 al 10, ¿qué tanto sentís que fue tu rendimiento hoy para llegar al final y ganar? 8, 5, 9. Anduve bien, pero igual puede haber estado más prolijo y mejor todavía. Lo que sigue, estuve bien en la idea. Bien, ¿en qué batalla fue la que te sentiste más flojo y cuál decidiste sacar a Rombi? Yo creo que en la batalla más floja que estuve fue en donde saqué dos puntos, así que al principio que no di ni una. Pero mi mejor batalla creo yo fue con Replis, que estuve súper enfocado a los dos rounds, no perdí ninguno. ¿Y cuál sentís que fue tu mejor oponente? Raptor, es que es muy duro, es muy duro Raptor, barra tras barra todo el rato y eso es increíble. Del 1 al 10, ¿qué tanto sentís que representas a Chile a tu país? Yo hoy día siento que represento al máximo a mi país porque andamos muchos chilenos, son todos mis hermanos y todos sintieron la alegría que yo sentí cuando gané y eso habla de la representación que estamos haciendo. Estoy re contento, guacho, estoy re contento, quiero puro comerme, gracias. ¿Cómo te viste hoy? Yo creo que en un 7, un poquito menos, 6 y medio. ¿6 y medio por? No, me sentí cómodo, pero desde que me desperté, hoy me desperté medio estúpido. ¿Top 3 o top 2 de canciones que escuchás cuando estás en Malumar? Hay un chabón de España que se llama Aiza, que no lo conoce mucha gente, increíble, es un chabón muy flowcero y tiene un tema que se llama Ya Lloraremos, ese es el que va a gustar. Del 1 al 10, ¿qué tanto disfrutaste tu última batalla? Digo, más allá del resultado, el desempeño, ¿qué tanto la disfrutaste? Bueno, del 1 al 10 te diría que un 10. Bien. Disfruté mucho, muy emocionado, tenía muchos sentimientos encontrados, mucha alegría, muchos recuerdos, muchas cosas dentro del cerebro que me costó un poco, por así decirlo, liberar la mente para poder ponerme a hacer freestyle y sentí también que el público no quería que yo me vaya. ¿El momento que tomaste la decisión, por qué, si se puede saber? La decisión estaba tomada desde 2020, para dejar la carrera del freestyle en 2022, pensé en hacer el retiro porque también abrirle el paso a otros artistas nuevos que están rapeando y que están rompiendo la... Y de puta madre, algo que te acuerdes ahora, un momento que te voló la cabeza. Ir a Guatemala, al lago Atitlán, estar rapeando con pibes en idioma maya. De acá 6 meses, ¿qué nos podés spoilear que se viene o todavía está ahí guardadito? De acá 6 meses van a ver un cambio de imagen y también van a ver un cambio en cuanto al arte visual que están acostumbrados a ver y también en el sonido, porque yo me puse a trabajar muchísimo y con el equipo hemos encontrado la mejoría y al fin tenemos lo que más nos faltaba, que es una productora, es Dreams Music. Y estoy feliz de la decisión que tomé, porque sé que los pibes aman el freestyle tanto como yo y que no van a dejar que se vuelva una porquería. Fue mi primera vez a nivel internacional, me sentí bastante cómodo y me gustó mucho la experiencia. Y del 1 al 10, ¿cuáles puntas que te das? 8. Bien, es buena nota. Es buena nota, creo que aprobé. ¿Cuál fue la mejor, no sé si la mejor, la que más te gustó, la batalla que más te gustó y la que dijiste flojo? No, floja no me pareció ninguna, me parece que todos estuvieron muy arriba y si tengo que elegir una parte que más me gustó es el primer grupo, los primeros 7 cuando entraron ellos me parece que flotaron todos. ¿Qué onda, guacho Calmecha? Le quiero mandar un re saludo a 0223 Mar del Plata. Espero que me hayan entendido porque hablo demasiado rápido y nada, desde Córdoba hasta Mar del Plata, desde Mar del Plata hasta Córdoba, desde Córdoba hasta... He dicho que lo que hay acá a MP Juvenil, le mando un llegado a 0223 directamente del futuro y de la año 3000. ¿Qué onda 0223 Mar del Plata? Acá les tú, les quiero mandar un super abrazo, Goli, agradecerles por estar del otro lado apoyando, sigan ahí. ¿Qué pasa papi? Acá les habla G-Zone y un saludito para mi gente de 0223 Mar del Plata.